Buenos días, bienvenidos al reporte del clima, yo soy Laurelena Sada y ya estamos preparados con toda la información climatológica, comenzando con la ciudad de Navojoa, en donde las condiciones de cielo los próximos tres días estarán variando de totalmente soleado a parcialmente despejado y temperaturas que van a estar oscilando entre los 7 y los 31 grados centígrados. En Ciudad Obregón, dos días consecutivos, estaremos disfrutando de un sol en todo su esplendor y la temperatura va a llegar a descender hasta los 6 grados centígrados en el puerto de Guaymas, el sábado estaremos amaneciendo con una temperatura de 14 grados centígrados y sobre nuestra capital, tres días consecutivos tendremos la presencia de un cielo parcialmente nublado. Pasamos a la imagen que nos envía Satélite, donde le comento que el frente frío número 33 de esta temporada, en esta ocasión se estará desplazando sobre el estado de Sonora, Chihuahua y Coahuila, este sistema se va a desplazar hacia el sureste y estará alcanzando llegar al estado de Veracruz. En su desplazamiento estará generando lluvias para el estado de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Tlaxcala y algunas otras entidades de la mesa central. La masa de aire frío asociado con este sistema va a continuar manteniendo temperaturas bastante frías principalmente para el norte y el noreste del territorio nacional. En otra información, la entrada de humedad de ambos litorales estará generando nublados y lluvias de moderada intensidad para algunas entidades del sur y sureste. Esta mañana nuestra capital está registrando 10 grados centígrados acompañado de un cielo totalmente soleado. Tenemos un breve recorrido por toda la República Mexicana, comenzando con Chihuahua, Chihuahua, donde registra 4 grados durante una mañana bastante fría de 0 grados centígrados, La Paz con 16 grados y ya en el sur y sureste entre Morelia, Guadalajara, Tepic y Colima, los valores de temperatura estarán oscilando entre los 8 y los 16 grados centígrados. Jalapa, Veracruz registra 9 grados, el termómetro para Oaxaca es de 13 y en la península de Yucatán coinciden con el registro Campeche y Chetumal con 22 grados centígrados. Gracias por acompañarme, yo soy Laurelena Azada y nos vemos la próxima.